Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Azaustre y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos meses fui elegido por Google como Google Developer Expert o GDE o GDE, dependiendo de dónde vivas, en tecnologías web. En este vídeo te quiero comentar qué consiste este programa y cómo puedes llegar a ser un Google Developer Expert. Vamos a ello. Bien, pues el programa de Google Developer Expert es un programa de Google o de Google Developers en el cual se certifica a profesionales que no trabajan en Google, pero sí tienen conocimientos o trabajan a diario con tecnologías y productos de Google. En mi caso estoy en la categoría de Web Technologies, Tecnologías Web, y es un campo bastante abierto porque entra todo lo que es JavaScript, frameworks de JavaScript para el frontend, Web Performance, Progressive Web Apps, las Chrome DevTools, etc. Pero hay diferentes categorías. Por ejemplo, hay una categoría para Firebase, hay una categoría para Angular, Machine Learning, Google Cloud, Flow, Google Assistant, etc. ¿Cómo se llega a ser un o una Google Developer Expert? Lo primero es que deberías actuar ya como un expert o una expert antes de aplicar al programa. ¿Y en qué consiste actuar como un expert? Bueno, el programa lo que mira es que tengas conocimientos en la categoría a la que vas a aplicar, pero no solo eso, sino que puedas transmitirlos o compartirlos con la comunidad para, bueno, pues divulgar ese conocimiento. Y hay diferentes formas de hacer esto. Puede ser mediante charlas en eventos, mentorizando a personas en workshop, talleres, cursos, meetups, etc. Impartir talleres tú mismo, compartir conocimiento a través de YouTube, por ejemplo, o directos en Twitch. Igualmente escribir artículos y tutoriales en blogs, en webs, etc. Pero no solo eso, también contribuir de alguna forma al Open Source, ya sea creando proyectos Open Source, ayudando a otros, manteniendo proyectos, contribuir a otros proyectos. También se mira, por ejemplo, que seas activo en Stack Overflow, ayudando a la gente, respondiendo dudas, etc. Un poco una combinación de todo esto. No significa que estés activo en todo. Una persona no puede estar impartiendo charlas en un montón de meetups o comunidades, a la vez estar escribiendo contenido en forma de tutoriales, vídeos, etc. Y aparte ser mantenedor o contributor en un proyecto Open Source y estar en Stack Overflow. Es, digamos, un poco un ten con ten que se dice. Se mira un poco todo eso. En mi caso han valorado más la parte de divulgación, de charlas, de talleres, de vídeos en YouTube y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo suyo es que tú ya tengas un poco esa actividad antes de aplicar. O sea, es decir, no hacen a uno o una expert para que haga eso, sino porque ya lo haces, pues Google te reconoce como expert por ese motivo. Ese es el primer paso y claramente es algo que tiene que salir de ti. Enseguida, si lo haces de una manera, digamos, poco altruista o con un beneficio rápido, no va a durar. Es decir, si tú lo haces solo por ser expert, está claro que tarde o temprano pues eso va a ir en tu contra. Entonces, tiene que ser algo que salga de ti, que te guste compartir lo que aprendes, que te gusta que la gente aprenda y, digamos, crezca como profesionales. Y luego sí que al final, pues hay un beneficio, ¿no? Es un beneficio a largo plazo y yo ya lo tengo comprobado que cuanto más colaboras o contribuyes a la comunidad, luego la comunidad lo devuelve por mil. Como digo, ese es el primer paso. Y el segundo paso para poder ser un o una Google Developer Expert es aplicar al programa. No se aplica directamente, sino que otro Google Developer Expert o una persona dentro del equipo de Developer Relations de Google te tiene que nominar. Estas personas te nominan porque ya han visto tu actividad, ya sea, pues como he dicho, contribuyendo a Opensor, en Stack Overflow, escribiendo artículos, dando charlas, etc. Ven que tienes un perfil que podría encajar con el programa de Esper y te nominan. Una vez te nominan, te envían un formulario para que apliques y en el que debes resumir más o menos tu actividad en el último año. Con todo esto que te he dicho, ¿no? Charlas que has dado, etc., proyectos, un poco tu currículum en que trabajas, con qué tecnologías trabajas y la categoría para la que vas a aplicar en la que, digamos, más conocimiento o más experiencia tienes. Por ejemplo, si eres una persona que trabaja mucho con Firebase, conoces en gran medida los servicios que ofrece y además has impartido charlas, has escrito artículos, resuelto dudas, mentorizado, etc., pues eres un buen candidato o candidata para ser un Google Developer Expert en Firebase. Una vez rellenado ese formulario, el equipo de Google lo revisa y da el OK. Pasas a la siguiente fase que es que otro Google Developer Expert de la misma categoría a la que tú aplicas te hará una entrevista. Esto es asignado de forma aleatoria, es decir, tú por aplicar no puedes decir quiero que me entreviste este expert, sino que Google te lo asigna o pregunta a varios expertos de esa tecnología para que te hagan la entrevista. Y es una entrevista, digamos, informal en la que, bueno, él o la expert que te entrevista intenta ver si de verdad tienes ese perfil de comunidad. Es decir, eres activo compartiendo contenido, eres, digamos, que tienes ese espíritu que se busca al final, ¿no? Esta entrevista, pues, normalmente es por Hangout porque, bueno, es un programa global, entonces puede tocarte cualquier expert de cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, pues se coordina una fecha y una hora y por Hangout se hace la entrevista que no suele durar más de media hora, tres cuartos de hora. Después de esa entrevista, el expert da su feedback al equipo de Google y si es OK, pasas a la siguiente fase que es una entrevista con alguien del equipo de Google del producto, tecnología o área relacionada con la categoría para la que aplicas. Como digo, si aplicas para Firebase, pues alguien del equipo de Firebase te hará una entrevista quizá un poco más técnica. Aquí es un poco, depende de la persona que te entrevista, que te entreviste, será más orientada a comunidad o será más orientada al producto como tal y también, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de web, en mi caso, que apliqué para tecnologías web, me entrevistó alguien del equipo que trabaja con AMP y Progressive Web App y, bueno, pues fue un poco una especie de prueba técnica en la que tuve que hacer una performance review de una página web y, bueno, pues ver un poco cómo me manejaba con las Chrome DevTools, qué podía mejorar con la carga de la página, etcétera. Y luego, pues una serie de preguntas un poco más técnicas y también un poco parte de comunidad. Igualmente, pues esta entrevista suele durar alrededor de una hora y de igual forma, pues el entrevistador da su feedback al equipo de Google y si todo está ok, ya se puede decir que has pasado el proceso y el último paso es firmar un NDA, que no es más que un contrato en el que te comprometes a no revelar secretos, por así decirlo, de Google a otra gente. Ya que este programa, lo que te... una de sus múltiples ventajas es que tienes contacto directo con gente de Google en el área de tu expertise y es posible que tengas acceso a betas o productos que todavía no se han lanzado al público para que los vayas probando, des feedback, etcétera. Entonces, si todavía no está el público, no debes hablar de ello en público, claramente. Entonces, este contrato es un poco para eso, ¿no? Una vez firmes eso, que no es más que un trámite, se firma de forma online, ya tienes acceso a lo que es el programa de Google Developer Experts, que no es más que, bueno, pues una lista de correo en la que se te informa de todos los eventos y, bueno, noticias relacionadas con el programa de Experts, un canal de Slack en el que estamos todos los Experts del programa de forma activa y una herramienta en la que, bueno, pues vas añadiendo tus acciones, tus actividades a lo largo del año. Para tener un poco un control de quién es más activo o menos activo. Ese es el proceso para ser Google Developer Experts. ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, una de ellas es, bueno, el reconocimiento de ser, por parte de Google, de ser experto en una tecnología, que es algo que siempre viene bien. Y luego, aparte, dan facilidades a la hora de asistir a eventos y contribuir a la comunidad. Por ejemplo, una de sus ventajas es que si tú participas en un evento como Speaker, el evento, la organización del evento no tiene presupuesto para pagarte el viaje, el alojamiento, etcétera. Si el evento es más o menos grande, es decir, a partir de 100 personas de asistencia, puedes, como expert, aplicar para que Google te financie el viaje y el alojamiento en caso de que haya un desplazamiento a otra ciudad. Esto no es 100% seguro, sino que depende de muchos factores, pero es una de las garantías con las que puedes trabajar. Por ejemplo, cuando los GDGs, las comunidades de desarrolladores de Google que hay por todo el mundo, es época de DevFest, que son eventos un poco más grandes que un simple Meetup, son como miniconferencias. En el caso de España, pues hay bastantes a partir de octubre, noviembre, a finales de año. Pues, aunque Google suele dar presupuesto a estas comunidades para que puedan organizar esos eventos, de alguna manera, si tú eres expert y aplicas al programa para que te den el Travel Grant, que se dice, que es, bueno, pues una financiación de tu viaje y alojamiento, es posible que te lo puedan subvencionar. Entonces, es una buena manera de compartir conocimiento por varias comunidades. Esto sí siempre dentro de, digamos, la región en la que tú estás ubicado. En mi caso, estas garantías están disponibles dentro de lo que es Europa. Por ejemplo, viajar a Sudamérica para dar una charla en México, Colombia, Argentina, etcétera, es un poco más complicado, aunque no por ello no se pueda intentar. Pero sí, está muy acotado a la región, ya que, bueno, pues vuelos y... No tanto el alojamiento, pero sí los vuelos entre España y Sudamérica, pues pueden ser bastante costosos. Y, bueno, aunque Google es una empresa grande, pues no hay presupuesto para todo. Y, por último, para seguir en el programa, ya que cuando te nombran expert, tienes, digamos, un año de certificación y debes mantener... Si quieres mantenerlo, pues tienes que ser activo. Entonces, a lo largo del año, si tu actividad ha sido constante, pues sigues otro año más como expert. Digamos que nombrarte como expert no significa que ya lo seas para toda la vida, sino que quieren que, bueno, pues que seas activo y que sigas en continuo contacto con la comunidad y sigas compartiendo contenido relacionado, pues, con estas tecnologías con las que trabaja Google. Y, por tanto, bueno, pues si eres más o menos activo, tendrás más opciones a recibir esas subvenciones de viajes, etcétera. Y creo que no se me queda nada ahí en el tintero. Lo único que sí hay una reunión anual de todos los experts del mundo, que normalmente suele ser noviembre-diciembre. Los últimos años ha sido en Mountain View, salvo hace dos, que creo que fue en Polonia. Y no es más que un summit, un encuentro de dos o tres días, en los que, bueno, pues se reúne a todo el mundo, se cuentan las novedades del programa y, bueno, simplemente es un poco ponernos en contacto todos, ponernos cara y siempre, pues, en ese networking surgen cosas que hacer. Entonces es una gran oportunidad. Yo este año no voy a poder ir por cuestiones personales, pero desde luego, pues, en años venideros, si sigo activo en el programa, pues intentaré ir porque es una experiencia bastante enriquecedora. Y nada más, si tenéis dudas sobre el programa, pues dejadlas en los comentarios e intentaré responderlas, todas las que sepa. Y nada, os animo a que, si no sois expert, colaboréis con la comunidad y de alguna u otra manera, pues, llegaréis a ser Google Developer Expert en algún momento. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!